a las 4 nos encontramos en en el crear ya van con las aplicaciones ya registradas cosa de que solamente tengamos que ir a abrirlas y trabajar ahí sin más rollo que ese y en lo posible, en la medida posible los avances que ya tienen de las producciones traten de venir ya con una bolita de tuerca más con algo que vayamos a encontrarnos bueno, aprovechemos el tema de las aplicaciones para trabajar sobre lo que ya tienen o sea que te responda a las a las necesidades de lo que ya tienen ¿Puede ser? Bueno Yo ahora en ratito mando aplicaciones listado eso es simplemente registrarse si me acuerdo voy a subir editoriales de las aplicaciones pero simplemente eso, registrarse y tener y guardarse la información básica de la contraseña y el usuario cosas que tengan para ver la salida ese día vamos a trabajar directamente sobre las compas de ustedes porque a mí ya la mayoría de las aplicaciones ya no me deja hacer nada gratuito ya tengo que pagar todo así que vamos a trabajar directamente sus compas ojalá que nos den el cañón ¿Algo más que se me esté olvidando? Bueno no me acuerdo ahora así que nada lo dejamos por acá y eso nos encontramos a las cuatro el viernes que viene y Dani bueno nada será lo de siempre al menos ¿vos seguís con la dispensa y todo eso? No, no yo ahora volví profe hace una semana sí una semana clavadita la semana pasada volví porque me exigían en realidad me exigían si no perdía la práctica ah viste claro se pusieron sí el tema de la prensalidad vino porque práctica sí o sí es presencial lo que es prácticas en la escuela entonces si no tenía que me ponían condicional para el año que viene pero iba a estar cursando una materia práctica para el año que viene estar condicional nada entonces de cierta manera es como que me obligaban y si no tenía que perder la materia dejar la materia para el año que viene y no tiene sentido a dos meses no niña Palo entonces podés venir el viernes Dani sí sí el viernes voy viernes a las cuatro trato de estar acomodada a las nenas y voy bueno sí sí igual vamos a tratar de que sea resolverlo hora y pico no más si ustedes ya vienen con más o menos puntuales y con todo el tema de registro resuelto lo dedicamos pura y exclusivamente a trabajar con las aplicaciones que es lo que van a necesitar para armar esto ¿sí? vale pero ahí estamos ahora sí nos vemos nos vemos chau chau